Tiempo, tiempo para realizar ejercicio. Es una sugerencia de hospitalevangelico.com 25, justamente de este primer tiempo ha desperdiciado la chance plaza del penal. ¿Se adelantó? Ah, bueno. Ah, bueno, justamente estarían cobrando que tendrá que efectuar de vuelta el penal. Vamos a ver, todavía no lo marcó el árbitro del encuentro. Sí, sí, efectivamente, tendrá que patearlo el conjunto coloniense. Así que hay doble chance. Desde aquí era prácticamente imposible divisar si hubo algún adelanto, si hubo alguna invasión. Así que lo estaremos chequeando luego con la televisión porque, insisto, desde la cadena, desde la mitad de la cancha, no observamos ninguna anomalía, nada extraño, pero seguramente nuestros atentos oyentes que también siguen en partido por la televisión nos estarán confirmando si se adelantó el arquero. Habrá que verlo. Acá le dicen que se adelantó. Es extraño, pero el VAR está para eso también. Así que la chance nuevamente para el Nico. Vamos a ver si cambia el ejecutante, si Dible elige otro palo, elige otro caño, agazapado el arquero, le sigue reclamando a la gente de Villa Española, pero fue precisamente el VAR el que le avisó a Jonathan Fuentes de que la tajada de Centurión no valía. Y va otra vez la chance, va otra vez la oportunidad, la pena máxima para el Nico. Dible, de los 12 pasos, de los 11 metros, buscará facturar. Ahora sí es terrible el capitán de Plaza esta noche. Estamos en el arco del mini estadio Javier Bertín de la cancha de Bavis de fútbol de Plaza Colonia. Vamos a ver si el Nico Dible ahora sí puede contra Guillermo Centurión. Va el terrible. Va a venir la orden del árbitro Jonathan Fuentes. Se adelanta el Nico por la revancha. Va el disparo. ¡Gol! 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 De Plaza Colonia apareció el terrible. El Nico Dible le dieron otra chance, otra oportunidad y la mandó a guardar. Quedó estatua. Guillermo Centurión la colocó contra el caño zurdo. Esta vez le pegó abajo, Gustavo, el Nico Dible, el capitán de Plaza. El onzo, el terrible, la mandó a guardar. Plaza Colonia 1. Villa Española 0 en el grande. En Maxi Diosco 24 horas tenemos un nuevo servicio para vos. Así tu compra a través de la aplicación de pedidos ya. Bueno, estas son las cosas que tiene el VAR, ¿no? La tecnología aplicada al fútbol. Polémica, por cierto, en algunas oportunidades. Pero detectaron que el arquero se adelantó. Guillermo Centurión, el arquerito, se dio préstamo nacional. Le juraba y le perjuraba al árbitro del encuentro. Que él no se había adelantado, que se había tirado hacia el costado cuando le tapó el penal a Dible. Qué bronca para el arquero, ¿eh? Atajar un penal y que el VAR te diga que te adelantaste. Es complicadísimo. Cuando hemos visto tantos y tantos adelantamientos de arqueros a lo largo de la historia. Pero bueno, llegó el VAR, lo revisó, para ello está. Lo pateó de vuelta al Nico y no es fácil patearlo de vuelta después que te lo atajan. Si cambias y no cambias, ¿qué haces? Pero el Nico eligió el otro palo y está ganando plaza y son buenas noticias. Para el Pata Blanca está jugando con 10 Villa Española. Gana el equipo de todos 1-0. Algo conversa Renzo López con el cuarto árbitro, con Fernando Falce. Reiteramos, está con 10 Villa Española. Emiliano Albín pasó al lateral derecho donde jugaba Alain García, el hombre que fue expulsado por cometer el penal, por hacer la mano cuando facturaba nuevamente el Danone de Androsur en la noche de su cumpleaños. Recordamos que el próximo domingo habrá jornada de la Federación Ciclista por un nuevo aniversario. Precisamente una jornada de ciclismo en el circuito de la Rambla para todas las categorías. Así que allí estarán precisamente los pedalistas. Pelotazo largo de Evo Cayeros juega para el Chavito. Domina Elías Sumérez. Se entrega por punta derecha para que vaya a toda velocidad. Emiliano Ceballos. El centro le quedó a Renzo. ¡Disparo! ¡Gol! ¡De Plaza Colonia! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Plaza Colonia apareció Renzo López! El 29 para pegarle de volea para ejecutar a la perfección un centro magnífico desde la derecha de Emilio Ceballos a la carrera como venía. No precisó acomodar, se le pegó de prima. Contra el palo zurdo de Centurión la manda a guardar Renzo. Y está ganando Plaza Colonia en 30. ¡Plaza Colonia 2! ¡Pilla Española 0! Plama, Salapi, Salatoca y la disfruta. Electrodomésticos Mangol. Despliegue de ideas en cada jugada. Tres partidos. Lleva Renzo en su retorno a Plaza. Ya notó dos goles contra Peñarol más allá de la derrota. Y ahora empezando a darle mucha tranquilidad al Pata Blanca que está ganando 2 a 0 y juega con uno más. Falta un montón pero se le empieza a llenar el partido al conjunto Colonia. Renzo la mandó a guardar. Linda jugada. La abrieron por derecha para Ceballos. Se mandó a toda velocidad. Metió un centro preciso, medido. Y como venía. Le pegó de golea a Renzo. Un golón. Gol de goleador. De esos que tienen el arco entre ceja y ceja. Que tienen la voracidad del hambre de gol. Intacta. Renzo López. Al igual que su anterior pasaje por Colonia. Está pagando con goles. Plaza Colonia 2. ¡Villa Española 0! Hay córner ahora para Plaza. Va a ir a buscar por arriba al Pata Blanca. Le va a pegar Leandro Sur. Está Dible también en la coberta. Pero ahora lo deja al número 10. Va el chengue Olivera por arriba. Está Renzo López obviamente. Está Viduca. Ruiz Díaz. Jugaron en corto. Sacan la pelota atrás para Leonay. Ya la tiene el brasileño. Levanta la cabeza. El centro pasado. El cabezazo. La bolea está. Gol. Gol. De Plaza Colonia. Gol. Apareció Ivo Calleros. Gol de Plaza Colonia. El León que sacudió la melena. Le quedó otra vez. Está en racha. Está en un gran momento el palmirense. El centro. El despeje defectuoso de la gente Villa Española. Le quedó a Ivo y no dudó un segundo. Le prendió Calleros. La mandó al fondo de la red inatajado. Le para el arquero Guillermo Centurión. Le rompió el arco. Literalmente Plaza Colonia. 3. Villa Española 0. Ivo Calleros. Gol. Constructora Futuro. Una empresa colonianse construyendo el futuro. Tremendo Ivo. Qué momento. La pudrió con la bolea. La tomó de aire. La cazó. El palmirense no dudó un segundo. La pelota. Suelta en el aire. Justamente después del cabezazo defectuoso. Le prendió fuerte. La mandó contra el palo. Derecho de Centurión. Nada que hacer. Y lo empieza a liquidar el pata blanca en 41. Plaza Colonia 3. Villa Española 0. Económico en sus dos locales y de dos avenidas y Total con carnicería y enfiambrería. Va saliendo Gonzalo Camargo. Amaga entrega atrás ahora. Ella juega con el chengue. Domina Nicolás Olivera. El pase al medio para Biduca. Se adelanta Aibran y Ruiz Díaz. Ahora levanta la cabeza. De vuelta con el chengue. Va Nicolás Olivera. El pase por bajo para Dible. Otra vez con Olivera. Empieza a armar la defensa. Plaza tras la salida de Mario Rizo. Que obviamente no era fácil de disimular y le está llevando un cambio de sistema. Al conjunto Eduardo Pinel. Pelotazo largo de Biduca para que vaya Renzo López. Le pone a correr a Dible. Corta por aquel lado. Santucho recupera. Ivo Cayeros. Autor de un golazo. Dos de dos. Justamente en estos últimos dos partidos. Para Ivo. Atención que va Camargo. Está habilitado de Gonza en el área. ¡Desparo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Gol! De Plaza Colonia apareció Gonzalo. Apareció el número 33 como una ráfaga por la zurda. Entró a toda velocidad como una tromba y Gonza Camargo. Y le pegó abajo. Ajustado contra el caño zurdo ante la salida de Centurión. Se florea. El conjunto coloniense no tiene piedad. No sea piada de Villa Española Lo golea 4 a 0 Sobre el final de la primera parte Gonzalo Camargo El 33 la manda a guardar Plaza Colonia 4 Villa Española 0 Inmobiliaria José Ale Negocios Rurales 4522 9838 Bueno y hablamos justamente con Carlitos Manta En la previa del partido Hay que tener cuidado con estos partidos Hay que tener ojo porque Villa Española Se está jugando la chance de no descender Y va a ir con todo frente a Plaza Y claro obviamente decíamos Será un partido a tener cuidado Esos partidos peligrosos Pero al minuto 23 empieza a aclarar la historia No solo por el gol El penal en dos oportunidades Que termina definiendo Dible Sino por la expulsión de Alan García Para un equipo que viene tocado Para un equipo que viene golpeado Que está peleando por no descender Ya a los 23, 24 minutos Quedarte con uno menos Es demasiado hándicap Es demasiada ventaja para el conjunto coloniense Que lo ha castigado a Villa Española No es que le ha generado tantas chances Pero ya le hizo cuatro goles en 42 minutos Es un montón La capacidad ofensiva goleadora Que ha tenido Plaza en esta primera parte A toda luz El Pata Blanca Estrenando La red lumínica Verdaderamente ilumina con todo El conjunto coloniense Que se empieza a prender en eclausura Y que le mete presión en la anual A Liverpool A Peñarol Y a Nacional Repuestos